¡A gozar! Cuando suena la güira con la tambora, cuando suena el acordeón y el satojón, cuando toque el contrabajo que es sabroso, a los hombres se le afloja el cinturón. El merengue ya llegó y se quedó, lo baila usted, lo bailo yo, es el merengue para gozar, para brincar, para plomar. El merengue va a gozar, él va a bailar, ella llegó, se quedó, lo baila usted, lo bailo yo El merengue va a bailar, ella llegó, se quedó, lo baila usted, 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 lo baila usted El merengue ya llegó, se quedó, se quedó, lo baila usted, lo baila usted, lo baila usted, lo baila usted, ya triunfó, en Nueva York ¡El merengue! ¡El merengue!